el 10 de septiembre en el teatro 25 de mayo se va a presentar el dúo tiempo del sol hacen música para niños pero quién no tiene en el corazón a ese niño siempre esa música es eterna y sobrepasa las barreras de las edades Ceci Roger y Chacho Marsella son sus integrantes y hoy tenemos el placer de poder conversar con ellos tanto sobre el espectáculo que van a presentar en el Coliseo Provincial como también de su trayectoria para que lo conozcamos un gusto saludarlos y muchísimas gracias por sus presencias Ceci y Chacho hola cómo estás un gusto estar aquí en la banda bueno con tan buena presentación muchísimas gracias y bueno mi cariño grande a toda la audiencia bien eh dicen que el sol es sinónimo de luz es vida fundamentalmente mi pregunta es obedece a esa concepción el nombre del dúo que ustedes forman a dado con la tecla si cuando realmente fue así cuando con Ceci nos encontramos en la vida este lo hicimos a través de la música a través de la música nos conocimos y fue un flechazo ahí no surgió el amor enseguida y bueno en ese momento nosotros pensamos que justamente ese encuentro era como un tiempo de sol un tiempo de sol justamente asociado a eso que el sol es la energía es la vida es todo lo que crece lo que florece asociado a todo lo bueno en general que que pasa en la naturaleza no entonces bueno dijimos que a partir de ese momento ese era nuestro tiempo de sol y así decidimos llamar al dúo exacto así que nació así Ceci un viaje para jugar es el nombre del espectáculo que ustedes van a presentar pregunto de qué manera ha sido conseguido ese viaje para hacer jugar a la gente qué bonito bueno nosotros dijimos que teníamos que hacer un show eh grande más grande porque siempre trabajamos los dos solos en nuestros espectáculos pero desde la época de la pandemia empezamos a tramar este hermoso viaje donde eh tenemos eh cinco bailarines y escena y tenemos eh a un un actor y piriteros y muchos personajes de nuestras canciones pero claro teníamos que elegir qué canción y dijimos vamos a hacer un show grande con los más grandes éxitos de nuestra carrera han quedado afuera porque siempre la gente nos dice pero no cantar el este y no que sí es verdad pero bueno en este espectáculo elegimos esas diecisiete canciones para jugar que son la delicia de los chicos y de los papás también porque de tanto ver jugar a sus hijos se las aprenden y las cantan como ellos así pregunto eh cómo logran en estos tiempos donde la cultura del videoclip domina donde la cultura del dos punto cero es la presencia omnímoda si se quiere en los chicos cómo logran ustedes atrapar a los chicos con con juegos que remiten a quizás nuestras propias infancias y bueno mira los chicos de por sí juegan bien cierto decir eh eso es algo inherente eh a a ellos y las canciones que nosotros proponemos son canciones para jugar donde ellos se tienen la posibilidad de expresarse de cantar de dramatizar situaciones eh de trabajar con su voz las onomatopeyas de los animales eh de trabajar todo el esquema corporal no es cierto a través de las canciones mismas como por ejemplo tenemos el baile del marinero que dice el marinero baila baila chocando los dedos chocando las manos chocando los coditos los hombros la cabeza en fin esa todo ese trabajo es muy interesante eh para el desarrollo de los de los chicos y ahí este de acuerdo su desarrollo evolutivo este y la digamos y la motricidad que puedan ir eh teniendo al pasar los años no es cierto entonces todas esas canciones están pensadas eh con esas características y eh ellos se sienten muy identificados y y obviamente están los dispositivos está la tele está la tablet el celu pero nuestras canciones no son canciones eh sedentarias tal cual eh invitan al movimiento así que el en nuestro canal de YouTube tiempo de sol ellos ven los videos e inmediatamente los invita a ponerse en movimiento ¿No es cierto? Y ahí está también un poco eh el ki de la cuestión de que nuestras canciones sean tan eh tan tan aceptadas y tan valoradas ¿No es cierto? Ceci ¿Cuánto cuenda la imaginación en todo esto? Todo el tiempo todo el tiempo la imaginación está presente en todo ¿No? En la infancia superlativa de la imaginación y uno tiene que tener muchísimo cuidado con lo que ofrece a los niños para que eso siga siendo así y entonces uno les presenta personajes y les presenta decrencaciones ideas musicales que tienen que ver con el juego con el movimiento y y para ellos todo es maravillosamente mágico cuando se enganchan cuando se sienten atrapados por ese juego disfrutan muchísimo pero la imaginación es fundamental en todas las personas en todas las etapas de la vida lo que pasa que la infancia bueno es imaginación pura ¿No? Exacto. Chacho ¿Cuánto de educativo tiene eh la propuesta que ustedes hacen más allá de este espectáculo puntual? Eh bueno es totalmente educativa porque todas nuestras canciones eh tienen una una mirada didáctica en donde justamente eh se trabajan todos esos aspectos que que hemos comentado eh eh anteriormente y que justamente sirven para que las maestras infantiles, las maestras jardineras, no solo de nuestro país sino de de muchos países de Latinoamérica eh hispanoparlantes que que hemos visitado así como también en España eh han valorado eh ese aporte que nosotros hacemos a través de nuestras canciones y entonces esas canciones son elegidas justamente para el trabajo diario entre otras por supuesto que puede haber este son elegidas para el trabajo que ellas tienen cotidianamente con los chicos en en sus salitas eh y entonces ahí eh aprovechan todo todo lo que nosotros les ofrecemos como como material eh para trabajar las distintas áreas del aprendizaje y los contenidos que tienen en el nivel inicial. Sí, sí, ¿Cómo nacen? Si bien los chicos ya lo saben, nunca está de más reiterarlos, este ¿Cómo nacen las canciones? ¿Qué los inspira a ustedes a a a a crear? Mira, obviamente que nos inspiran los chicos, ellos mismos, con sus ocurrencias, con sus palabras, su ingenio, sus movimientos, eh las cosas que te dicen que a veces pueden parecer muy disparatadas, los niños, los niños tienen tanta imaginación que entonces son capaces de decir cosas que uno dice, a mí ya no se me hubiera ocurrido. Y bueno, esas cosas, esas pequeñas cosas te impulsan a componer canciones. A veces las canciones surgen por algo que estás viendo en un momento, como puede ser la historia nuestra, de una canción con un bichito que pasaba caminando por la arena y que empezamos a decir, uy, ¿Ese bichito para dónde irá? ¿De dónde vendrá? Y ahí salió una canción muy bonita que invitamos si la quieren ver, que se llama Bicho Bicho, que es ideal para jugar con los niños más chiquititos con los bebés, mamá, papá, jugando con sus bebés, haciendo caminar el bichito a lo largo del cuerpito, para que el niño, el bebé también, entienda cuánto, qué distancia en todo su cuerpo, ¿no? Cuánto, cuánto... Cuánto, cuánto... Cuánto... Cuánto larga. Y darle cariño. Bien. Chacho, a lo largo de la historia de los espectáculos infantiles, este... Muchos han sido las personas que han enfocado en esta tarea didáctica y de imaginación al poder a través de lo lúdico. pregunto ¿en quién o en quiénes se inspiraron ustedes o cuál es el referente más inmediato con el espectáculo que ustedes hacen? Y nuestra mamá musical, Marilena Gómez Ella es nuestra mamá y directamente hablando Sí, sí, perdón En Argentina tenemos muchos malvados Pipo Pescador Sí, ha sido uno, exactamente Una persona que ha tenido mucha creatividad con la música y que ha sabido comunicarse desde un escenario con su público y hacer que los niños jueguen Y un poco más adelante Luis María Pescador Es un excelente profesional no solamente como músico, sino como escritor como docente Y bueno ha habido gente de otros países como por ejemplo el grupo Mazapán de Chile Sí, Chile, exactamente Que también son excelentes han tenido y tienen unas canciones preciosas nosotros algunas de ellas hemos incorporado en nuestra discografía Y bueno, así vas encontrando distintos músicos de distintas épocas que se dedican a la música con la mirada de la vida como decimos Chacho, su opinión Bueno, coincido plenamente con Ceci Tenemos los de México que canta ¿Cómo era? Se llama Un un grupo mexicano muy lindo Sí, también que hemos tenido nosotros contacto con ellos hace tiempo y que también estaban en la misma línea y bueno de decir uno en su momento también Gaby Foucault y Miliki los 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 españoles que ellos también fueron una una fuente de inspiración y nos mostraban también cómo se podía trabajar con los niños de una manera lúdica a través de mucho humor Sí, como su amor a través de sus canciones Así que bueno son varios ¿no es cierto? Lo que pasa es que por ejemplo nosotros con Ceci como Ceci es maestra jardinera y ha sido profesora de música en Jardín ella ha desarrollado también su manera de trabajar y cuando nosotros nos conocimos yo conocí ese mundo y esa manera de trabajar de la cual con todo lo que hablábamos de música nosotros intercambiábamos nuestras figuritas como decíamos en aquel entonces bueno yo me iba poniendo al tanto de cómo era su trabajo y en base a eso nosotros iniciamos nuestro camino como dúo digamos teniendo esos parámetros ¿no es cierto? y aparte con las canciones que ella ya componía más el repertorio que tenía recopilado de música para Jardín bueno con todo ese repertorio nosotros iniciamos nuestro camino y bueno así nos fuimos desarrollando con un estilo ya particular ¿no es cierto? que propio de decir cada músico es un estilo digamos ¿no es cierto? entonces realmente nosotros nos iniciamos con ese estilo dándole un marco después ya artístico a esas canciones para ponerla sobre un escenario pero bueno con sé si hemos sido invitados a muchos congresos de educación para mostrar esas dinámicas de cómo las desarrollamos nosotros y a su vez para mostrarle a las maestras y dejarles un montón de cancioneros que les resulta siempre muy útil las maestras viven buscando canciones renovarlas ¿viste? con respecto a eso algo que nos gusta mucho es rescatar canciones muy antiguas muy 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 antiguas y hacer reversionarlas hacerlas actuales y volverlas a poner en el ruedo que se vuelvan a incluir últimamente por ejemplo lo hemos hecho con una canción que está por salir ahora todo poquito empieza a salir una nueva tanda de videos nuestros y hay una canción que se llama ¿sabes usted plantar maíz? es una canción muy antigua no tenemos ni idea de cuándo pero seguro que es del siglo XX y debe ser por lo menos del mediado o anterior y es una canción que uno por ahí dice ¿sabes usted plantar maíz? no esa canción es muy bien no se imagina qué hermosa que quedó alegre divertida hasta el punto que a los niños que participan con nosotros en los videos les preguntamos ¿cuál les resta más? ¿sabes usted plantar maíz? porque quedó muy divertida y es tan bueno traer esas cosas tan buenas que tenemos en el repertorio cultural ¿no? nuestro nuestro país eso también nos gusta mucho hacerlo porque no solo involucra y tanto sino también el movimiento y ahí está también la clave también para que los chicos también le tomen el gusto y les resulte atractiva la canción ¿cierto? ¿qué se escatan o qué destacan en estos más de 20 años de trayectoria que llevan? Ah bueno quizás lo destacable a ver desde nuestro lado porque después el más importante es el lado del público esa pregunta sería ¿qué es la señora? pero es que fueron hasta ahora 27 años de mucha felicidad porque nos hace felices estar componiendo para los más chiquitos estar pensando en actividades juegos propuestas para los docentes en subirnos a un escenario y escuchar a un montón de chiquitos de menos de un metro de estatura coreando la canción bailando y haciendo y los papás y las mamás sacándole fotos y disfrutando yo creo que es un privilegio del nuestro hemos tenido en estos 27 años muchísima suerte con los lugares donde nos ha ido llevando la vida con las personas con las que nos hemos cruzado y que nos han dicho vamos a hacer esto vamos a hacer aquello y nos han sabido llevar por el buen camino de la música si me permitís por favor justamente nos damos cuenta que hemos permanecido enfocados en crear y en sembrar crear canciones y sembrar canciones y transmitirlas a muchos docentes y viajar viajar haciendo eso y estábamos tan enfocados en ese tema que cuando llegó el famoso asunto del botón de diamante de youtube que un poco lo charlamos antes pero no teníamos realmente idea ya la conectamos la pregunta no teníamos ni idea de que existía el botón de diamante y cuando la compañía nos dice miren dentro de poco vamos a ver una fecha que van a tener que ir a recibir un premio ahí en las oficinas de google en puerto madero en buenos aires y que es el botón de que cosa es no tenemos idea entonces nos mostraron un maletín precioso de otro artista que lo había recibido y nosotros wow y eso nos van a dar a nosotros si porque tiene más de 10 millones y ya teníamos 11 y pico 11 100 en ese momento cuando lo recibimos así que bueno vivimos una experiencia maravillosa que nos nos reconfortó tantísimo de por tantos años de bueno nosotros siempre estuvimos enfocados como te decía en crear y en la música y en hacer espectáculos para los chicos y en ese trabajo y realmente nunca nos ocupamos mucho de los medios de tocar y de ir a la televisión a ver si nos descubrían y no bueno nosotros hicimos siempre nuestro trabajo y teníamos contacto con los chicos con los docentes y con las familias de igual manera de igual manera que los chicos chiquititos que ya se dan cuenta porque parece que nacieran ya sabiendo todo esto ellos van mirando y ponen el dedito en el celular de mamá de papá de cuál es el video o la canción que quieren escuchar y esos deditos se apoyan en nuestras canciones son pequeñitos pequeñitos y ya quieren escucharnos es increíble como ellos bueno como ellos se expresan mostrando lo que les gusta y los papás que hacen ay quién será esta gente a ver y entran entonces se suscribe y así es increíble porque son 11.800.000 suscriptores a la fecha le ganan a varios de la música urbana nos enteramos nos enteramos por el tema que éramos después de Londra y de Pizarra los terceros en el país y bueno también es muy es anecdótico para nosotros y muy feliz nos pone por supuesto estar después de estos populares digamos músicos y digamos cantantes populares que tienen muchos millones de vistas estar ahí nomás al lado de ellos hace poco leía y que me pareció una frase tan hermosa y voy a pedir una reflexión de ustedes leía que dice que no hay música más hermosa que la sonrisa de un niño de hermosa frase es decir es lo que uno aspira a hacerlos felices a ellos es un camino pero eso es un camino lleno de flores tal cual porque tu público es un público tan sincero y que te mira y que te sonríe o que se pone a cantar tu tensión feliz o que terminás el show y los papás vienen porque bajamos de escenario y nos hacemos fotos y hablamos con ellos y el niño se pone a llorar porque no se quiere aparte también es muy lindo que esa sonrisa empieza también de distintas maneras porque vos ves en el show a los papás que vienen con los que van a UPA entonces vos ves que el papá baila pero vos ves que el nene también le hace fuerza entonces ya empiezan desde ahí a disfrutar de la música y después bueno tenés los que ya se paran y están ahí cerca del escenario están los que se te quedan mirando así como deslaciados y los que participan y se mueven y que cuando haces por ejemplo el tuit de los ratoncitos que con los deditos van contando los ratones entonces agarran y quedan cuatro o quedan dos y entonces empiezan a mover los dedos porque no saben cómo acomodarlo ¿viste? son chiquitos ¿sabes una cosa? en la pantalla los chicos por ahí te descubren te ven juegan que es también uno de los aportes que hacemos desde nuestro cancionero es que no se quedan quietos ellos están de pie bailando y moviendo estimula el movimiento pero ay yo que se me fue lo que te iba a decir en el sentido de la interacción que generan también el hecho de la comunicación que se tiene que es genuina sí bueno pero se me fue qué lastima ya me fue ya me fue ya me fue como dicen eso preguntaba también el hecho de esa conexión genuina que hay entre la propuesta de ustedes entre ustedes dos y toda y todo ese mundo de niños mira nosotros cuando salimos al escenario realmente la cantidad de decir no podemos alguna vez tendríamos que haber empezado a contar cuantas funciones hemos hecho pero jamás decimos hay gente que sí lleva el registro conocemos es bueno pero realmente la cantidad de veces que hemos salido a un escenario es incontable no sé hoy en día no se puede saber pero cada vez que salimos nosotros salimos con la misma energía las mismas ganas de jugar porque realmente salimos a jugar y lo pasamos bárbaro y en cuanto eso obviamente se percibe del otro lado y ahí y ahí se produce esa interacción que vos no decís ahora me cayó sí 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 nunca jamás se puede comparar la pantalla con el vídeo no digo eso sin duda eso que se da desde un teatro desde la platea entrar al teatro ya no más como es el 25 exactamente entrar a ese espacio nuevo para una criatura hay que ponerse en una criatura de 2, 3 años que mira todo y que está seguro con papá y mamá con abuelos los que vienen de golpe bajan las luces hay una música tenua se encienden las luces del escenario y entran los bailarines es maravilloso después aparecen estos dos locos felices cantándole a la infancia y los chicos empiezan a a darse cuenta que están ahí en vivo por eso es tan importante bajar del escenario luego y acercarnos al público para que el chico pueda tener esa sensación de vivo chachos ceci le agradezco mucho y bueno en buena hora que todavía haya gente que piense en esos locos bajitos que arranquen una sonrisa y lléven una propuesta tan hermosa como la de ustedes y bueno de este lado hay dos locos felices así que agradecidos nosotros por el espacio y bueno que nos acerques a tu audiencia y bueno felices de que nos conozcan un poco más ¿no es cierto? de verdad que sí gracias por tu calidad y por cada una de tus preguntas muchas gracias muchas gracias a ustedes y bueno lo mejor muchas gracias muy bien entonces reiteramos la presentación va a ser el próximo 10 de septiembre en el teatro 25 de mayo la sonrisa de un niño es la mejor música que uno puede escuchar pero también es el sol que ilumina el alma no lo olvides